Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mami. Happy birthday to you. Y ella con su coronita. Mmm. ¿Está bueno? Está rico. Pártalo, pa. Vamos a partir. Oh, dice allí. Esto que dice. Debe tener. Es como una cruz. Mami, es que es su cumpleaños. Pero mire, mire que le han dejado. Acabamos de llegar hoy del parque, Karen. Y le acaban de dejar su pastel. Ay, no. Ay, mi mamá. No, si es. Y una Coca-Cola. ¿Qué Coca-Cola? Una corona. Co-ronita. Una Coca-Cola. Ahora tómalo allá adentro. A ver, mire. Una goromita. Cor-ronita. Barra, dime, dime, dime. ¿Qué? Una foto, no gemela. Es video, es video, una foto. Ay, tí que. Qué bonita está la noche. Qué bonita está la noche. Bella. 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 Bella.